El titular de Vialidad Arturo Martínez Morales explicó que actualmente son 8.360 unidades de motor las que se encuentran en la pensión Paraíso y en la pensión ubicada en Héroe Inmortal, mismas que en un gran porcentaje no han sido reclamadas por lo que al aproximarse ya el plazo otorgado serían subastadas. Dentro de los vehículos depositados en las pensiones municipales se encuentran desde motocicletas, unidades particulares, así como vehículos del transporte público y hasta unidades de carga. Martínez Morales detalló que el hecho de que un gran número de vehículos no hayan sido reclamados, lo anterior ha ido generando una saturación en los espacios, por lo que actualmente las pensiones se encuentran al 90% de su capacidad, aunado al promedio de 20 y hasta 30 ingresos de unidades más a la semana. Cabe mencionar que con la finalidad de evitar que las personas pierdan parte de sus respectivos patrimonios, las personas con vehículos trasladados a las pensiones municipales pueden acudir al miércoles ciudadano, esto con la intención de que las autoridades analicen la posibilidad de autorizar así un descuento. Con imágenes de Óscar Luévano, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.